Hola, soy Lina. Descubrí las aventuras de mi familia junto a Super Lina en mi nuevo libro Una familia normal y la capa super poderosa. Disponible en todas las librerías del país. Hola, soy Lina. Estamos en un nuevo video de Roblox y hoy voy a estar cumpliendo retos en Brookhaven. Esta es la parte 2, así que les dejo la parte 1 en la descripción por si quieren ir a verlo. No olviden dejar su like para más cumpliendo retos en Brookhaven. ¿Qué están esperando? Suscríbanse también al canal y síganme en mi Instagram, que es este que están viendo en pantalla y se los dejo en la descripción. ¿Por qué? Porque ahí es por donde pueden escribirme los retos que voy a estar haciendo en próximos videos. Y ahora sí, empecemos. Vamos con el primer reto que dice que tengo que ir a la casa de un desconocido a hacerme pasar por su amigo y después robarle la caja fuerte. Así que, ¿creen que pueda lograr este reto? Vamos a intentarlo. Y para eso lo primero que tenemos que buscar es una casa. Oh, se largó a llover. Así que además de una casa, tengo que buscar algo muy, muy importante. Mi paraguas. Así que vamos a ir a buscar alguna casa de algún desconocido. Lo más difícil acá iba a decir es que nos digan si quieren ser mis amigos. A ver, no sé en qué idioma hablan. Voy a ponerle hey. A ver si me responden. En el servidor están hablando muchos en inglés. Así que vamos a ver si nos responde. No nos responde. ¿Por qué no me responde? Quiero ser tu amiga. Me parece que él no. A ver. Voy a seguir. Voy a seguirlo. A ver si puedo hacerme su amiga de esta forma. A ver. Le voy a poner... ¿Pero se fue? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Quiero ser tu amiga. Me parece que justamente él no quiere ser mi amigo. Así que voy a ir a buscar otra casa. A ver, creo que ella es la dueña de la casa. Voy a decirle hey. No sé si será o no. Pero a ver si... Si me dice algo. ¿Me responderá? Por favor. Necesito una amiga. Una amiga a la que entrar... Claramente ella no es mi amiga. Solamente te dije hola. No llegué a la parte de robarte la caja fuerte. ¿Por qué me baneó? La verdad, no lo sé. Pero vamos a buscar otra casa. A ver si alguien quiere ser mi amigo. Ok, hay muchas casas acá. ¿Alguien tiene que querer ser mi amigo? No. Voy a poner... Hola. A ver si alguien me responde. ¿Me responderá? No me responde. ¿Por qué nadie me responde? Ah, me puso solicitud de llevar. ¿Eso significa qué? ¿Somos amigos? Creo que ya somos amigos. Sí, me está llevando a su casa. Eso cuenta como amistad, ¿verdad? O sea que ahora lo único que tengo que hacer es robar la caja fuerte. O sea, la parte más difícil que es traicionar su amistad. Pero no me llevó a su casa. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde me está llevando? Yo creo que quiere llevarme a su casa. Pero está complicándosele en el camino. Ok, voy a agarrar la... Esto. Acá estamos. Ok. Me trajo hasta su casa. Por ende, somos amigos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ok, listo. Primera parte completada. Perdón, no quiero tener que traicionarte. Créeme, no quiero. Ok. Evelyn, tenés que hacer esto rápido mientras no te está mirando. Ok. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Ok. Pone la bomba y explotala y robarle la caja fuerte. Y ahora salí corriendo. Salí corriendo. No, estoy atrapada. Estoy atrapada. Estoy atrapada. Bueno, no puedo hacer más nada que devolverle el dinero. Al menos robarle le robé, pero se lo estoy devolviendo. ¿Seguimos siendo amigos igual? Me atrapaste en tu casa. O sea, no sé qué hacer. Te estoy intentando devolver el dinero. Y lo peor es que le quiero devolver el dinero y no lo quiere. No lo agarra. No lo agarra. Creo que se siente muy traicionado por mí. Pero tampoco puedo salir de la casa. Así que creo que me voy a hacer TP a otro lugar. No me banea. Yo creo que igual me considera su amiga. Pero bueno, le voy a poner perdón. No sé en qué idioma habla porque no me habló. Así que le voy a poner perdón. Y voy a irme a otra casa. Así que listo. Me fui con... ¿Me fui a la puerta? Ah, no. Es otra casa. Pensé que era la misma casa. Y dije, me acabo de hacerte TP a la puerta de su casa. En serio. Acabo de encontrarme con gente que me conoce. Así que voy a aprovecharlo para hacer el próximo reto. ¿Y qué dice? Juega a verdad o reto con desconocidos. Así que voy a decirles. ¿Quieren jugar un juego? ¿Quieren jugar un juego? Me está dando su bebé. Oh, gracias. Te lo sostengo un rato. A ver qué dicen acá. Sí. Entonces, le voy a decir... Lucifer. ¿Verdad o reto? ¿Qué? ¿Sacó otro bebé? ¿Ahora se supone que este bebé es mío? A ver qué dice. ¿Verdad o reto? Chan, 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 chan. No me responde. Creo que no quería. Reto dice... Ok, le voy a poner que robe el baño. Y vamos a seguirla, obviamente. Ese va a ser su reto. A ver, ¿y se va a hacerlo? Sí. Sí. ¡No! Dice. Tendría que haber elegido, ¿verdad? Ok, voy a seguirla a ver si lo cumple. Si cumple su reto. Por ahora parece que está yendo... ¿Se perdió o qué? No sé si se perdió o simplemente no sabía dónde estaba yo. Y por eso va todo el tiempo para atrás de nuevo. A ver, yo voy a ir hacia el banco y voy a esperarla en la puerta del banco. ¿Se estará arrepintiendo? Ahora tiene que hacerlo. Porque dijo, ¿verdad o reto? Y ella misma eligió reto. Voy a mirar desde acá que lo haga. Acá está llegando a la puerta del banco. Y mientras tanto... A ver, ¿qué es lo que puedo decirle? Ok, voy a decirle lo mismo a Perrito ahora en un toque. Que diga si verdad o reto. Está en la puerta del banco. Pero no lo roba. ¿Se arrepintió? ¿Se arrepintió o qué? Yo voy a mirar desde acá. A ver qué es lo que hacen. Porque están subiendo las escaleras, creo. No, no está subiendo. Está acá. Ahí agarró la tarjeta. Ahí agarró la tarjeta como para ir a robar el banco. A ver, entró. Creo que lo va a hacer. Sí, lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Ok. A ver si lo rompe o no. Necesito ver si cumple su reto. Por favor, cumplilo. Ahí lo va a hacer. Sí, sí, sí. Lo hizo. Lo hizo. Fue ahí y se robó el banco. Cumplió su reto. Entonces voy a ponerle ahora Perrito. Perrito, verdad o reto. Y voy a ponerle a Felicidades Lucifer. Cumpliste el reto. Y el de Perrito, bueno, no me dejó ponérselo. Pero puse lo de felicidades. Y le voy a poner Perrito. A ver, Perrito, tu reto es que te cambies el outfit con los números que yo te dé. A ver qué es lo que hace. A ver si lo hace. Le dio el dinero a la otra chica. Entonces le voy a poner, ponete la camiseta número 3. Ponele. Estoy poniendo números así random. La camiseta número 3. El pelo número 12. Y el pantalón. El mantalón. Y voy a poner el pantalón número 7. A ver qué es lo que pasa con esto. A ver cómo le queda la ropa con el reto este que me acabo de inventar en un segundo. Quiero verlo. Lo está cumpliendo, eh. Al menos el pelo se lo cambió. No sé si es el número 12 porque voy a confiar en ella. Pero, eh. Creo que el reto está cumplido. Se cambió la cara, se cambió la ropa, se cambió todo. Así que reto cumplido. Cumplido para ellas y para mí también. Y ahí volvió a su outfit normal. Vamos ahora con el próximo reto que dice. Te reto a hacerle una broma, Dani, que estás embarazada. Así que vamos a hacerlo. Pero antes tengo que prepararme. Para decirle a Dani que estoy embarazada, voy a verme como tal. Entonces, lo que voy a usar es parte de este cuerpo que se llama greetings. Y lo que voy a hacer es ponerme el torso y las manos. Ahora, lo que voy a hacer es ponerme también algo arriba para tapar. Entonces, me voy a poner esta camiseta. Y creo que voy a ir, de hecho, a la parte de pantalones y voy a ver cómo quedan otros pantalones. Como para ver si, a ver, no sé dónde están las partes de ropa, pantalones. Como que ya que estamos con la ropa nueva, ponernos todo de ropa nueva. A ver esto, por ejemplo. A ver si este queda bien. Sí, la verdad es que sí, que me gusta mucho cómo queda. Así que, con esto ya terminado, vamos a ir a Brookhaven y vamos. Quería mostrarles cómo está acá, pero no carga. Así que da igual. Y vamos a darle a Dani la noticia. Dani está acá, que no tiene ni idea de para qué lo hice entrar a Brookhaven. Hola, Dani. Oli, la cosa es así. Tengo algo muy importante que decirte. ¿El qué? Una cosa que va a cambiar tu vida. ¿El qué? ¿Querés que te lo diga? ¿Por qué te ríes? Va a ser gracia que te rían. Te digo qué es lo que tengo que decirte. Que sí, que me lo digas ya. Ok. Dani, felicidades. Vas a ser papá. Pero para, ¿cómo te has puesto eso? Ah, ¿viste? Tengo mis truquitos. Además, Lu, te es súper real. Es una panza de verdad. Vas a tener un bebé. Espera. Sí. Sí, sí, sí. Vení, vení. No te rías. Vení en el cochecito. No. Voy a tener dos. Tres. Voy a tener. ¿Querés tener hijos? ¿Qué? A ver. Sí, en algún momento de mi vida quiero tenerlos. No, no, no. Ahora en Brookhaven, venía. Bueno, es un poco precipitado, ¿no? Mirá, mirá. Ahora vamos a ir a casa. A casa. Vale. Vamos a ir a casa. Mirá, y te voy a presentar a tus hijos. Ok. Es que ya dijiste que querías tener dos o tres, así que ya está. ¿Qué? Pero, ¿cómo es? Vale. Yo te sigo. Te sigo, está bien. No, no, no. No entiendo qué está pasando aquí ahora mismo de repente. Pero bueno, yo te sigo. Estoy poniendo la casa con las cosas de bebé, ¿entendés? Porque si vamos a tener hijos, pero está cargando todavía la casa. Tengo que poner las cosas de bebés, ¿entendés? Ahí está. Y toma, ahí tenés a un bebé. Pero, ¿qué parto más rápido, no? ¿Y sigues teniendo panza? Es que la panza se queda porque me puse el avatar así. Entonces, ah, no, para, puedo sacarla la panza. Puedo sacarla, pero vení. Vení, vení, vení. Voy, voy para allá. ¿Qué quieres? Acá está el otro. Y un tercero, porque querías tres. Pero, espera, espera. ¿Qué? Te tengo que decir algo. ¿Qué? Realmente son cuatro. No, no. ¿Eh? Para, para, ¿no es el de allá? ¿Y el cuarto dónde salió? Te vi pochila. Bueno. Toma. Ahora que ya te... ¿Qué? Ahora es tuyo. Ahora que ya te conté eso... Daniel, deja de tener bebés. Ahora tenemos cinco. Y un mono. Ahora que ya te conté esto, la cosa era que era un reto. ¿Entendés qué tenía que hacer de decirte que estaba embarazada? Pero ya que estaba, fui y tuve al niño también. Me pareció súper loco la barriga. ¿Viste? Está re bien hecha. Nah, está buenísima. Pero pará, porque hay otro reto que tengo que hacer con vos. Dani, vamos a correr una carrera. Vení para acá. Vamos al centro de la ciudad. ¿Sí? Ajá. Me voy a poner en 45 porque si no llego mañana. Vamos al centro de la ciudad porque vos y yo vamos a correr una carrera a ver quién gana. ¿Quieres perder? ¡Ew! ¿Cómo que perder? ¿No me tenés fe? ¡Para! Tengo que cargar el mapa. Dame un segundo. Sí, no, yo también lo tengo que cargar. Tengo que poner la temática de carreras. Aquí está. Claro, porque si no, vamos a hacer una carrera y no voy a hacer por donde tengo que empezar. Vayamos con el mismo coche. Vayamos con el coche de carrera. ¿Sabes cuál te digo? ¿Y cuál es el coche? No. Hay uno que está por ahí que tiene como coso de carrera. Ve, este. ¿Ves? ¡Ah! Sí, este. Yo me lo voy a poner en violeta. Vos ponételo en el color que quieras. Y elegí qué camino seguimos. ¿Vos cuál decís que sigamos? ¡Buah! Pues no sé. El azul claro. Ok, listo. Yo me lo sé como máximo 200. Eso te iba a decir. Sí, vos también podés hacerlo. Máximo velocidad. Ok. Cuando me digas empezamos. Un segundo. Mira. Te pusiste Choco. Claro. Bueno, Choco. Vamos. A ver, espérate, espérate. A la cuenta de tres, ¿eh? Tres, dos, uno. ¡Go! Ok, el azul claro dijiste, ¿no? Sí, no acelera el mío. ¿Bro? ¡Ah! ¡Te chocaste! ¡No, yo no te choqué! No, sí me chocaste. ¿Has sido tú? No, yo no te he chocao. No, sí fuiste vos. ¿Has sido tú? Eres malarda. Uy, qué mal perder tienes. No, ¿cómo qué malarda? No, me chocaste. Qué mal perder tienes, ¿no? Me chocaste. Que no te he chocao. Si no se pueden chocar los coches. Sí, si me chocaste. Sí, se atraviesan, ¿eh, Beli? No, que no se atraviesan, que me chocaste. ¿Cómo se van a atravesar? Sí. A pensar que se atravesaban. Bueno, pues... No puede ser. ¡Perdedora! Voy muy mal. ¿Dónde estás? No sé. Mira, te voy a esperar. Te voy a esperar. Ah, me das a esperar. No, no hace falta que me esperes. De esto te estoy esperando y no te veo de lo mala que eres. ¿Cómo que de lo mala que soy? Ahí ves. Hola. Hola. Ya está, ya no te espero mucho más que si no porque si no... ¡Ah! ¡Evely, no! ¡Evely! ¡Evely! ¡Acabo de verlo, loco! ¡Loco! Se juro que iba bien. Iba bien hasta el momento en el que te crucé. Me das mala suerte. Te gané. No. Y eso me voy a chocar. ¡Evely! Pero... Menos mal que el resto era jugarte una carrera y no ganarte una carrera. Así que bueno, chicos. ¡Ey! Me atropejaste, tío. Pero reto cumplido. Así que bueno, chicos. Les digo que hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Suscríbanse también al canal de Dani que se los dejo en la descripción. Dejen muchos likes para más retos en Brookhaven. Y ahora sí les digo que será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias. 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 Gracias.